¿Qué tal? Saludos amigos, imagen en directo de nuestro canal de YouTube y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. En el día de hoy os traigo lo que estáis viendo en el título, una maldita locura, un récord de kills que yo creo que no se va a superar en la historia en el valorante. Creo que son 172 bajas conseguidas en una ranked, algo que es una completa locura. Así que vamos a ver cómo se ha podido hacer este reto de las 162 kills en una sola ranked. Vamos allá. Pues vamos allá amigos, ya estamos con todos vosotros listos y preparados para disfrutar de este gameplay, de este world record de 162 kills. Es una maldita barbaridad y lo consiguió un jugador turco que si no recuerdo mal se llama Geyian, no sé si lo he pronunciado bien, lo siento soy de Huesca, no soy de Estambul. Y os dejaremos el canal suyo abajo en la descripción para que le deis cariño y para que le echéis también un vistazo porque la verdad es que tiene vídeos muy, muy guapos. Aquí vemos el inicio, lógicamente iba a ser con la reina, no podía ser con otro personaje. El único tal vez que se podría llegar a intentar hacer este tipo de récord igual es el Fénix porque también se puede curar a sí mismo, pero con la reina también tienes la capacidad de hacer el dismis, etc. Vamos a ver cómo va a conseguir sacar el primer ace para él de la partida y pone el 1-0 en el marcador. Os quería decir a todos vosotros también amigos que si me notáis en el día de hoy la voz un poquito más ronca, la cara tal vez un poquito más de cansado, es porque estoy un poco resfriado, he dormido hoy un poquito mal. Así que simplemente para que lo tengáis en cuenta que estoy perfectamente, solo que eso estoy un poco resfriado, estoy un poco congestionado y estoy un poquito lo que viene siendo reventado. Pero estamos bien, estamos activos como siempre aquí en YouTube, no fallamos ningún día, coño. Vamos a ver, lógicamente como estáis viendo sus compañeros le van a echar una mano. Está jugando en primade, está jugando en stack de 5, va sacando kills. Os diría que creo que también está smurfeando, aunque no estoy seguro al 100%, pero ya estáis viendo como todos sus compañeros, todos sus amigos están yendo a cuchillo para dejarle todas las kills, para que pueda piquear, asomar, para conseguir este 4K ya en la ronda 2. Y amigos, 10 kills en 2 rondas, el sueño de todo jugador de Valorant, empezar con 2 6s en la misma partida. Y diréis, la partida Sergio va a ser rápida, ¿va a acabar 13-0? Pues no, lógicamente no va a acabar 13-0. Para hacerte 162 kills necesitas que la partida sea muy larga, muy extensa. Y lo mejor de todo, no fallar, porque claro, tus amigos y tus compañeros, lógicamente claro que te van a echar una mano, pero los enemigos van a querer matarte, los enemigos van a querer ir a por ti. Aquí tiene que gastar el dismiss porque si no han estado a puntito de matarle. Y mira, aquí muere, ha conseguido sacar solo 3 kills en la tercera ronda. ¿Qué diréis? Ya no es una partida limpia porque podría haber sido un récord de 162 kills y encima no morir. Pero en este caso nuestro colega, el otomano, donde también vosotros me la agarráis con la mano, pues sí, sí que muere como estáis pudiendo comprobar. Vamos a ver una nueva jugada, el que yo va saltando, la Neo no falla absolutamente todo. Es verdad que el nivel de los enemigos tampoco es el más alto. Que os voy a contar, esto ya pasaba en el Call of Duty cuando yo veía gameplays de muchos youtubers hiper conocidos cuando se acaban rachas espectaculares. Lógicamente no estás jugando contra profesionales. Jugas contra gente que no tiene un nivel excesivamente alto para tratar de lograr este tipo de récords. Lógicamente si te haces 162 kills en un arranque jugando contra Berke, contra Mixwell, contra Fitinho, contra Jay y contra mi padre. Pues claro, es complicado. Pero jugando contra este tipo de rivales, pues lógicamente lo tiene más asequible. Lleva ya 45 bajas y ni siquiera ha terminado el primer bando. Y ni siquiera ha terminado el primer bando. Encima cuenta con la suerte de que hay una Sage en el equipo rival que puede utilizar el res para tratar de sacar más kills. Aquí consigue sacar la segunda y ya son 47, 48 bajas ya con esta triple. Es una auténtica salvajada. El bajada ya sonó la Neon. Claro, es que la Neon, chicos, matar a la Neon es muy difícil cuando está con el rayo láser el Capitán Palpatine. No que está ahí con el rayo láser que parece eso una definitiva del Inazuma Eleven. Vamos a ver, más jugadas en breves. Mientras tanto aquí debe de estar diciendo en turco que os podéis suscribir al canal si no estáis suscritos, amigos. Y que más del 50% de la gente que no ve los vídeos, que ve los vídeos, voy a repetirlo. Aquí ahora mi colega está hablando en turco y básicamente lo que os estoy diciendo es que os suscribáis al canal de Sergio Ferra. Que más del 50% de las personas que ven los vídeos no está suscrita. Y que, amigos, le tenéis que dar ese botoncito que es gratis y que a nosotros nos ayudáis muchísimo. Estamos ya en 21.600 subs. Ya sabéis que como siempre hay vídeo diario. Y poquito a poquito seguimos creciendo con el objetivo, claro, y os lo podemos decir, de llegar a esos 100.000 primeros suscriptores. Lógicamente es muy difícil, pero vamos a ir a todas y siempre, como os digo, a vuestro lado y agarrados de vuestra manita. Vamos a ver cómo va a conseguir sacar ya la cuarta baja la reina. Utiliza el overkill, le va a curar también la Sky encima. Claro, cuenta aparte de con el heal propio, con el heal también de la Sky para tratar de soportearlo. Va a llegar el TP del Yoru, le tiran el punto cero el Yoru que iba con el cuchillo y firma un nuevo ace, mi colega, el otro mano, mi colega, el turco, para conseguir otro 5 mano, otro ace, otras 5 bajas espectaculares. Ahí han dejado perder la ronda, lógicamente, y están ya en el 8 a 8. Lógicamente para conseguir este tipo de retos, ya os lo he dicho antes que lo que te interesa es que las rondas duren mucho. Lógicamente yo ya os adelanto que vamos a tener un overtime larguísimo, larguísimo, larguísimo. Es que son 162 bajas, gente, es que no sois conscientes de la dificultad que tiene esto, a pesar de que los rivales no sean muy buenos, a pesar de que los compañeros te estén suporteando. 162 bajas en una partida, se tienen que dar muchísimos condicionantes. Aquí vemos cómo consigue sacar el 4K, ya la reina, no van a desactivar las bikes lógicamente porque van a querer perder la ronda, imagino. Se va a abrir la reina, consigue firmar el ace y van a dejar que detone las bikes para sacar ya 68 kills. Como veis, sus compañeros llevan 0 kills, 0 kills, 1 kill y 1 kill. Al final todas las kills se está capitalizando nuestro colega Elian. Vamos a ver, esta nueva ronda de mi colega Ben consigue acabar con la vía del primero. No va a utilizar el Dibur, para aquí va a utilizar el Dismiss mi colega Ben. Ben, ahora va a conseguir sacar otra kill más, falla un poquito, consigue sacar la segunda, la tercera también, muy buena kill. Ahí sobre la reina enemiga, otra vez llega el capitán Palpatine, ahora sí consigue sacar la kill sobre la Neon y tiene este 1 para 4. La Jett enemiga, en el que va a matar a nuestro amigo, de hecho la Jett va a conseguir sacar dos bajas, va a sacar una triple y le van a dejar ganar la ronda para poner el 9 a 11 en el marcador. Lógicamente la partida no puede acabar, así que ya debe de pensar nuestro amigo el turco en tratar de sacar alguna rondita para forzar la duodécima, ¿no? Aquí vamos a ver cómo consigue sacar la primera kill. Dibur, hay un Operator, acaba con la vía de la Sage, que parece literalmente un NPC del GTA San Andreas. Acaba también con la vía del Yoro, acaba con la vía del tercero. Y yo ya os confirmo que esto es una esmurfeada 100% y de manual. Dejadme por los comentarios, chicos, también qué os parece este tipo de retos, de récord. Si le dais validez real, si no le dais validez, porque al final es lo que os digo, son casi 200, son más de 150 bajas, son 162 bajas, que es una animalada. Pero claro, ya estáis viendo que el nivel que tienen los rivales, pues bueno, no es el mejor. Así que dejadme por los comentarios qué os parece este tipo de retos, si os convence, si os gusta, si os parece bien, si creéis que no tiene mérito. Así que dejadmelo por los comentarios. Seguimos viendo a nuestro colega el turco, buscando el overtime, porque va en 11-12. Cuidado cómo se pierde esta ronda por cabrilla liada. Acaba con la vía de la Sage, que estaba aguantando modo torreta humana. Aparecía Willyrex jugando en standoff con la LSAT, con buscador de blancos. Ahí consigue sacar la triple, utiliza la emperatriz, utiliza ese Dismis. Ahora va a tirar también el ojo, llegaba también el perro. Esa es la copia del Yoru, amigo. Va a conseguir acabar con la vida de la JET. Tira de Dismis, va a conseguir pillar al Yoru, que se va aquí a salir del viaje interdimensional para sacar un nuevo y... Van 12-12 y lleva ¿cuántas? ¡97 kills! Imaginaos, gente, en una partida, fuera bromas, en una partida en la que no hay smurf. En una partida normal en la que un chaval se hace 97 bajas. Bueno, si pasara eso en una partida normal, creo que las oficinas de Riot arderían. Creo que todos nosotros reportaríamos a ese tío por Chetos, por Wallhack, por Aimbot, por jugar con Mixwell en doble PC, por tener a Berke en su casa dándole consejos, le reportaríamos por absolutamente todo. Si un pibe llevara 97 kills en 24 rondas de manera legal y de manera completamente normal. El Yoru que tiene el TP, ese TP al Yoru. Buen intento, Yoru, pero finalmente no va a salir esa jugada. Van a decidir pushear y a ver cómo lo hace ahora la Neon. ¡Le mata! ¡Ojo, la Neon, mira, rango de bronce! Lo pone ahí en la derecha, si os fijáis. ¡Ah, y os lo tapa mi cámara! Bueno, os digo yo, os lo tapa mi cámara, pero os digo yo que ahí la Neon tenía el rango de bronce. Para que os hagáis una idea de la diferencia de rango que hay, que está jugando un Radiant y sus amigos en una smurf contra 5 bronces barra hierro. Vamos a ver si puede acabar con la vida del Yoru. Tocaba la Spike, que era fake, se abre el Yoru, consigue sacar la kill para el 4K. Vuelve a fakear, se abre la Neon y saca un nuevo ace. Es que, amigos, lleva 113, que es una maldita locura, y es tan solo el 14-14. A ver si hay empate o no. ¡Uh! Hay un voto ahí de curioso, ¿eh? Hay un voto ahí de curioso de decir, ojito, no te bote el empate. La importante es esta. Porque en esta ronda, lógicamente, la va a ganar el equipo de nuestro amigo el turco. Y cuidado, porque si ese tío bota empate, el récord se acabaría. Aquí consigue sacar 2, consigue sacar 3, va a llegar en la recarga. Vamos a ver si puede acabar con la vida del cuarto. Esta es la copia, ahí está, la tiene que reventar. Esquivando la atrás también en IRL. Aquí tira la Emperatriz y va a sacarla aquí sobre el Yoru para llegar a las 118 bajas. Así no he visto mal. De momento se abre poco a poco. Vamos a ver si puede sacar alguna kill. Yo la pregunta que me hago es, claro, aquí saca la kill. 120 kills. Ya, de hecho, ¿empatan o no? Lógicamente no empatan, gente, porque yo se puesto en el título que eran 162 bajas. Pero de momento no empatan. Saca la kill. Quiere sacar otra más. Fácil, aglomando con la vida de la Sage. Y al final esto es matar por vicio, gente. Esto es matar por matar. También os digo, esta ronda se tiene que perder. Porque van 19 a 18. A ver dónde está la Jett, a ver dónde está el Yoru. El Yoru lo ven en la zona de Elbow. La Jett que consigue sacar una kill. Se tiene que suicidar. Tiene que sacar una kill más y morirse. Acaba con la vida de la Jett. O lo que puede esperar es a que plante el Yoru. ¿Va a plantear el Yoru? Vale, le ha visto. Le está baiteando. Va a dejar que le mate. Tira de TP. Ahora le mata el Yoru. 19. 19. Nos estamos acercando a la recta final del vídeo, amigos. Ya lleva 138 bajas. Bueno, gente, le he dado un poquito ahora de cámara rápida. Nos hemos saltado unas cuantas rondas. Va 20 a 20 y lleva ya 148 bajas. Y ahora, por lo que tengo hype realmente, es por ver cómo finaliza la partida. Es por ver cómo termina todo. Aquí consigue acabar con la vía de la reina. Se gilea. Porque será ganando la partida. Será por empate de los enemigos. Será que trolean una ronda. Vamos a verlo. Yo lo único que espero, de verdad, y me sabría muy mal, si los enemigos no ganan la partida. O sea, hace el récord. Pero déjate ganar para que al menos los rivales puedan sumar el elo. Que sé que a ti, al chico, lógicamente le da igual. Porque está en unas smurf. Y a sus amigos también. Porque están en otras smurf. Pero a los rivales seguramente les importe. Así que molaría que se dejara ganar. Sería un bonito gesto. Un gesto de humildad. Mira, oye. Estás smurfando contra nosotros. Te has hecho un récord. Te has sacado tus visitas para YouTube, para Twitch. Te has sacado un buen directo. Pero al menos le dejamos el elo. A los enemigos, ¿no? Vamos a ver. La Neon saca una kill. En esta ronda tienen que morir. Acaba con la Neon. Y la Jet le mata. ¡Uy! Pues se acaba aquí. Se acaba aquí. Se acaba aquí porque falla. Y le mató la Jet. Que se hizo una triple. Y de esta manera terminó la partida. Con una triple. ¡Ah, no! ¡Sí! Han votado empate. Claro. Ganando la ronda a la Jet. Y votaron empate. Vaya final, amigo. Vaya final. A ver, gente. Yo qué os voy a decir. La verdad es que el vídeo es una macarrada de proporciones astrofísica cuánticas. Pero es un récord. Oye. Son 162 bajas. Como 162 soles. Y al menos ha tenido esa decencia también de dejarle ganar al equipo enemigo. Chicos, dejad un like. Si os ha gustado el vídeo, ponedme por los comentarios qué tipo de vídeos os gustaría que trajera al canal. Y, como siempre, nos vemos mañana a las 5 de la tarde con un nuevo vídeo. Un saludo. Un besazo. Un nuevo mañana. Chao, chao, chao.